Ahí tenemos, señoras y señores, a señores, en quien venga el Chano de México. ¡Contento! Vamos a ver, señores y señores. Vamos a ver, mira. ¡A la voz! ¡Quieres! Ahí está, la voz. ¡A la voz! ¡Gracias! ¿Qué es cuando no? ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Gracias a ti! ¡Usted es mi queridito! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Amigo! ¡Interprete! ¡Gracias a ti! ¡Como dice el señor Sergio Armando Durán! ¡Oye, no, no! ¡Que riendo, recuento! ¡Nada más! ¡Y nada menos! ¡Este bonito baño que monta el señor de México y el señor de México y el señor de México y el señor de México! ¡Este caballo se llama el regalo! ¡Y es una actuación! ¡Vean los bandos! ¡Vean los bandos! ¡Este remoto suave! ¡Ay! ¡Esta es una rienda excelente! ¡Este bonito flaco! ¡Este remoto suave! ¡Este remoto suave! el único perfecto que me dio el peñino que cuando no eso es 21 de la escuadra de la gente de la mano que tiene creando su cielo a lo largo de muchos años el señor el señor el señor de la mañana en la lloría eso te aplaude un aplauso un fuerte bonito venga venga lo pronto vamos señoras y señoras terminamos aquí vamos avanzado ha esto es un poquito canto Y con eso estamos Mi señor Sergio Armando Doral ¡No más! ¡Ay, no dejo no más! Gracias Muchas gracias Señor Sergio Con todo respeto Le digo, es su lado el cabello Pero yo les quiero decir una cosa Ojalá mi vieja fuera así Y cuando me vio Fíjate, a veces nos das un poquito más De a vos lados los cabellos De todas maneras Muchísimas gracias ingeniero Qué bonito trabajo está haciendo Mil felicitaciones de parte del señor Ezequiel Peña, chavos de México Mientras tanto, continuamos con más De la